En este predio ubicado en la calle 10 con carrera 14 del barrio San Joaquín se presenta una disputa familiar de tres herederos en las que uno de sus hermanos manifiesta ser el dueño absoluto de este inmueble. He sido atacada desde hace mucho tiempo por esta familia y porque nosotros vivimos acá en el predio, ellos planearon sacar a mi esposo, armaron una trama, pero como el señor es bueno y maravilloso, él saca a la luz lo que está oculto. Dios es poderoso y entonces ellos vinieron aquí a sacar a mi esposo desde Semana Santa han venido con golpe todo el tiempo y ellos tenían un plan y un complot. Han venido a hacer eventos aquí como todos los dueños que son. Tu esposo no es el dueño de esto. Miren, la demanda que les hablaba ahorita. Hay una demanda de sucesión, claro que eso ya te lo comenté ahorita. Mira, si hay una demanda de sucesión, el señor que está metiendo, es que es hasta risorio meter una demanda de posesión. Mire, la cual él ahora dice que es mentira. Esta es una demanda de posesión porque él dice tener 15 años, claro que tiene esos 15 años de vivir, pero su papá vivió ahí toda la vida. ¿Él tiene cuántos años? Tiene 5 años de muerto. Entonces, si él quería meter esa posesión, debería esperar los 10 años. Entonces, esta es una demanda que el abogado, el señor Fabio Aguilar, la está llevando cargada de mentira. No sé si él, el abogado, le contó realmente la verdad o qué, pero esta es una demanda que está cargada de mucho engaño y mentira. Entonces, el abogado no sé cómo irá a sustentar toda esta mentira que él tiene en esta demanda. ¿En este momento, cómo se encuentra este proceso? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, este, por ejemplo, que este llegó, fue admitida prácticamente el viernes, fue admitida y ya estamos recupilando todas las pruebas que desmienten esta demanda y lo vamos a hacer porque esto lo vamos, porque a él no se le está negando su derecho. Él tiene su derecho, claro que sí, si él es un heredero, eso en ningún momento. Lo que es que no se puede permitir es una avaricia de este calibre. O sea, el muchacho es... Entonces, ¿cómo cree él que tiene una posesión por ser heredero? Él vivió ahí con su papá y todos, todos vivieron. Este es un lugar que ahí han vivido todo, a pesar de que el señor tenía otros apartamentos, pero el negocio de él, su economía, proveía era de arriendos. Entonces, él cree que como él vivía en otra casa y arrendaba esto y él vivía dentro de ahí, entonces él cree que él tiene posesión porque tiene más de 15 años de vivir ahí y eso no es así. Este lugar quedó para eso. Ellos no lo han podido entender, que cada quien tiene su apartamento para habitarlo. Este lugar es de todo, de todo. Incluso él viene, él viene y puede hacer su evento. Nadie se lo va a prohibir porque ese es un evento, este es un lugar para eventos. Ellos tienen una iglesia cristiana, ellos hacen sus cultos ahí los domingos. Nadie viene a interrumpirle su actividad porque ellos tienen su derecho. Ellos hacen sus actividades ahí, traen sus amigos, hacen sus almuerzos. ¿Y quién ha venido a interrumpirlo? Ellos no pueden decir que aquí han venido a interrumpirles eso porque ese es un lugar para todos. Pero ya cuando nosotros venimos y ella interrumpe, pasa esto. Porque no vamos a decir que no pasa nada. Sí pasa. Pero de aquí a matar, que es lo que me decías de la denuncia, matarlos como ellos dicen, que venimos a agredirlo. ¿Tú crees que yo me puedo enfrentar a ese hombre a agredirlo? ¿Será? ¿Me pego una trompa ahí y quién sabe qué me hace? Prácticamente nos han venido sacando de aquí, paulatinamente. Ya nosotros, el día del partido, vinimos a vernos el partido aquí en familia. Llegamos, organizamos el sitio y ya cuando se llegó la hora del partido, encontramos que no había luz. Y ese día, ese día, eso fue lo que rebasó la copa. Ya, porque resulta que nos prohibía, ya nos quieren es prohibir que entremos aquí. Yo no le estoy negando a ellos sus derechos. Ellos tienen un derecho como lo tenemos nosotros. Pero por el hecho de que nosotros, esto quedó para compartirlo todo en familia. Ya, no para que lo compartiera él solo. Porque yo vivo aquí. Aquí estoy de la edad de 14 años viviendo. William Rafael Pucci, listano, heredero del señor Rafael Francisco Pucci Vaquero. Aquí estoy de la edad de 14 años viviendo en este predio. Aquí estoy y me quieren caer 12 personas en contra de mí para sacarme violentamente porque según ellos yo no tengo parte en la familia y no soy hijo del heredero. Entonces, estas son mis palabras. Como hijo, bueno, primero que todo, buenos días. Como hijo menor y heredero, hermano del señor, porque también es hermano de nosotros, en ningún momento hemos querido sacarlo de aquí porque no tenemos ni la autoridad ni la moral para sacarlo de aquí. Es un hermano, tiene el derecho como todos nosotros. Ya, sino que hay abusos. Delante de la cámara no se puede echar mentiras. Hay abusos. Usted se acomplonó con todas esas personas y ha venido en la misma actitud de ellos. Delante de las cámaras no se puede mentir. Y mucho menos, o sea, no me dejan hablar. Y mucho menos, y mucho menos se puede mentir delante de Dios. Hay que sacarme de aquí violentamente como si yo fuera una persona extraña de la calle. Yo soy familia de ellos, soy hijo del heredero. No podemos hablar. Soy hijo del heredero. No pueden proceder conmigo como lo están haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Por eso, ¿quién no está sacando? Ellos me han visto a mí como basura. ¿Quién no está sacando? ¿Por qué se va a sacar? No se puede sacar. Ni queremos sacarlo. Queremos que podamos compartir las cosas como son. Viene cometiendo una serie de abusos que a ninguno les gusta. ¿Como cuáles? Ya. ¿Como cuáles? El señor tiene su apartamento allá. Mi papá dejó varios apartamentos. Cada quien goza de un apartamento en su momento. Este sitio es reconocido políticamente. Y para nosotros, la familia, compartir cumpleaños, partidos de fútbol, fiestas, piscinas. Cualquier cosa que se pueda compartir. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016.